Ah, me voy a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, dale. A ver, ya, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Ah! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar, perdón! ¡Vente, Edgar! ¡No peines!